Y también en Cuenca hemos acompañado a una cuadrilla en la caza de conejos con hurón. Son muchas las zonas de la provincia de Cuenca donde la densidad de conejos es muy elevada, lo que conlleva enormes daños en las explotaciones agrícolas. Estos cazadores tratan de controlar estas plagas. Y de Guadalajara a Cuenca, porque en la provincia conquense hay muchos conejos y eso produce enormes daños en las explotaciones agrarias. Y para controlar esas plagas está la caza de conejos con hurones. Hoy acompañamos a una cuadrilla. Bueno, pues vamos a empezar a la caza de conejurón, al escaste de conejos, en el término municipal de Motilla de Palancar, porque hay muchos conejos y hay que escastarlos, porque se han quejado mucho los agricultores y es verdad que se les come la cebada y eso, y la única forma de quitarlos es que hay que quitarlos, por lo menos los que podamos. Hoy vamos a ver la modalidad de caza de conejos con hurones. Con hurón y escopeta. Nos estamos poniendo la canana, que no nos falten cartuchos. Voy a meterle solo un tiro de momento por precaución. Esto se carga fácil. Yo me pongo en esta, ¿y en cuál? ¿Y en aquella de allá? Bueno, pues nada, aquí tenemos las bocas, como veis está todo lleno de bocas, la matada la tienen por debajo, pues hueca. Entonces, vamos a meter un par de hurones, los rodeamos, los compañeros, están perdidos con las escopetas y a ver si sale alguno y tenemos suerte y lo metamos. El hurón, la función que tiene el hurón es asustar y que salga el conejo de la madriguera. Sí, claro. De vez en cuando le muerde alguno, pero bueno. Pero se suelen, nada más que los conejos los huelen, la idea es que salgan corriendo. Esta es una manera buena para mantener la agricultura, porque, por ejemplo, en esta parcela el año pasado no se recogió fruto alguno, o sea, grano ninguno. Estaba sembrada de cebada y no se pudo ni cosechar. Por culpa de los conejos, ¿eh? Por culpa de la plaga de conejos que hay. Venga a trabajar. Venga. ¿El hurón muerde? El parque tiene el oriente muy finito, muy finito, y el cornal te engancha. Diego, hay que estar en silencio y concentrado. Sí, sí, claro. Hay que estar en silencio y concentrado y mirando a ver si sale algún conejo. ¿La ha visto? Recogemos los conejos, Julián, vamos a ver cuántos... Porque se ha dado bastante bien. Hombre, no han tardado mucho. Este viaje no han tardado mucho en salir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No se ha dado mal. Mira la mata a los conejos que tenía. Cuando los matamos, lo que solemos hacer es, los apretamos así y se me dan. Si tienen algo, se me dan unito. Una vez que hemos matado a los conejos, ¿dónde vamos? Vamos a recoger las vainas de los cartuchos. Porque hay que recogerlas, quitarlas del sitio. Esto es malo. ¿Es malo para qué? ¿Para la naturaleza? Para el campo y para el medio ambiente. A ver, a ver qué son las vainas. Esto. Esto. La aguja aquí, la preta y por aquí sale la pólvora y el plomo. La caza de conejos con hurón es una modalidad muy extendida. Es una manera eficaz de controlar las plagas conejeras y evitar los daños que hacen en las explotaciones.